Piscis, vamos con este gran protector, el Arcángel Miguel, en que os tiene que proteger en estos momentos, sobre todo en que necesitéis reforzar también esa protección del Arcángel Miguel. Vamos a ver con este maravilloso Arcángel Miguel. Y vamos a ver pues también en estos momentos estos maravillosos Ángeles que también le acompañan, que os pueden decir también. Vamos a ver que también os pueden ayudar estos mensajes en estos momentos, sobre todo pedir la protección que necesitéis. Piscis Bueno, la oración que os manda el Arcángel Miguel. Arcángel Miguel, gracias por favorecer mi concentración en la visión interior y las intenciones. Pido tus consejos para relajar los miedos y las dudas, además de para reforzar la confianza y la valentía de actuar en la misma dirección que mis sueños. Bueno, sobre todo Piscis, contáis con la protección del Arcángel Miguel también para que mantengáis esa mirada firme y ese compromiso en vuestro propósito de vida. Bueno, ahora que ha comenzado también el año en aquellos proyectos que queráis llevar hacia adelante. Y tenéis sobre todo la protección del Arcángel Miguel también, pues quitando o relajando esos miedos de vuestra vida, esas dudas que tengáis. Entonces, reforzando la confianza en vosotros mismos para que con valentía, digamos, pues emprendáis todo aquello que deseéis en estos momentos en el ámbito de la vida que sea. Pero sobre todo, pues, que lo enfrentéis con fuerza, ya sea, pues, en, digamos, en la salud, en el trabajo, en las sanitades, en la familia, que todo, pues, mantengáis esa mirada fija, como dice aquí, en aquello que queréis. Estos maravillosos ángeles que le acompañan nos dicen, yo soy el ángel que te da buena suerte. Ahora decidete a ser feliz y nada ni nadie lo podrá impedir. Te doy la luz más necesaria para lograrlo. Bueno, y estos maravillosos ángeles, sobre todo, de, bueno, estos maravillosos ángeles de aire, pues, sobre todo, os dan esa sabiduría que necesitáis en estos momentos para fortalecer también, digamos, esos pensamientos también. Os dan sabiduría para emprender todo esto que tenéis en camino o aquello que se os haya presentado también en estos momentos con sabiduría y comprensión, sobre todo. Gracias, Arcángel Miguel, por tu protección.